Muy buenas criaturas, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a mi canal, soy Pelayo González. Hoy quiero hablaros de todo el proceso de almacenamiento que yo sigo con mis fotos. Desde que las tomo con la cámara hasta que las termino archivando en muchas ocasiones para no volver a mirar más para ellas. Quiero hablaros de los soportes por los que pasan y de la estrategia de backup que utilizo. Bueno, como sabéis los que me seguís en redes sociales, este último año ha sido un poco complicado para mí. Y bueno, todas esas complicaciones que he tenido me han hecho alejarme un poquito de la fotografía. Quizá no de la fotografía en conjunto, pero sí de hacer sesiones de fotos al ritmo que se hacía antes, de contactar con gente y demás. Y sobre todo, de acumular material para enseñaros aquí en YouTube. Lo que sí que no he dejado de hacer o lo que he dedicado hace tiempo en relación a la fotografía ha sido a revisar un poco, a reflexionar un poco sobre mis procesos, sobre mi forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta de que los procesos tienen que ser sólidos, tienen que ser fiables. Y si no funcionan bien, si no te dan la seguridad que necesitas en que tu trabajo está haciendo correctamente, te genera mucho estrés. O al menos a mí me ha pasado, ¿no? Cuando tienes un proceso que inconscientemente sabes que no es fiable, pues te acaba generando un montón de estrés. O al menos a mí me lo genera, ahora aquí no, pero a mí me ha generado un montón de estrés. Y entre todos estos procesos que he estado revisando en este tiempo, está el proceso que os quiero hablar hoy. Que es todo el flujo de almacenamiento de archivos, ¿no? Para evitar perder fotos, para evitar perder nuestro trabajo. Es un tema que creo que es muy interesante. Y la verdad es que he buscado bastante en YouTube, en general he hecho bastantes búsquedas. Y no es que no haya encontrado información, porque claro que hay información. Pero no he encontrado demasiada información en castellano por un lado y que sea reciente por otro. Y sobre todo que se adapte a nosotros como fotógrafos que somos, porque no es lo mismo la estrategia backup que tiene que seguir una gran empresa para almacenar sus datos que la que tienes que seguir tú como fotógrafo. Tampoco la inversión es la misma. Como informático sé que hay muchos sistemas muy fiables, pero bueno, el que vamos a utilizar hoy aquí, el que yo utilizo y del que os voy a hablar hoy, es un sistema bastante sencillito. El proceso de almacenamiento que yo utilizo para mis fotografías, como os decía, es bastante sencillo, ¿vale? Y se basa sobre todo en que siempre haya dos copias de las fotos en diferentes dispositivos. Aunque en realidad al final del proceso, como veréis, no son dos, sino tres las que hay, ¿de acuerdo? Esa tercera copia, tanto de los RAWs como de las fotos finalizadas, va a estar en Amazon Drive. ¿Por qué en Amazon Drive? Pues porque si tienes una cuenta Prime de Amazon, el espacio para fotos en Amazon Drive es limitado. ¿De acuerdo? Yo tengo cuenta Prime hace mucho tiempo. Y aprovecho esta circunstancia para guardar ahí las copias de mis JPGs de alta resolución, fotos finales y de los RAWs, que también están incluidos como fotografías. Y por cierto, si no tenéis cuenta Amazon Prime y sois estudiantes, Amazon está ahora mismo en unas condiciones muy buenas, un tema que llaman Prime Student o Student Prime. ¿Vale? Que es, tenéis las mismas condiciones, los mismos servicios que en una cuenta Amazon Prime normal. Y tienen una promoción ahora mismo en la que tenéis 90 días gratis. Y al finalizar los 90 días pagaréis 18 euros al año mientras seáis estudiantes. En vez de 36, que es lo que cuesta la cuenta Prime que pagamos todos los demás mortales que nos estamos estudiando. Además, nos dan un cheque regalo de 10 euros para gastar en Amazon y demás. Os voy a dejar un enlace ahí abajo en la descripción, ¿vale? Es un enlace de afiliado, ya sabéis que lo utilizo a veces en el canal, pues bueno, para mantener un poquito el... Para mantener un poco el canal, porque bueno, esto lleva trabajo, lleva dedicación y bueno, pues poder rentabilizarlo un poquito. Así que si sois estudiantes universitarios y aún no tenéis cuenta Amazon Prime, echad un ojo a ese enlace que os va a merecer la pena, de verdad. Y bueno, vamos a pasar ya, si os parece, al proceso en sí. Yo el proceso de almacenamiento, de backup y demás, el flujo de almacenamiento, digamos, lo tengo integrado en mi flujo de trabajo totalmente, ¿de acuerdo? Y lo tengo en cuenta desde el momento en que preparo la cámara para ir a hacer fotos. Me explico. Mi cámara, una Nikon D610, tiene dos ranuras para tarjeta SD. Hay muchísimas cámaras en el mercado que lo tienen, ¿de acuerdo? Y lo que yo hago es tener configuradas esas dos ranuras, ¿vale? Para que hagan, guarden una copia, pero cuando haga una foto se guarda una copia en cada una de ellas. Hay quienes configuran para almacenar más espacio, hay quienes hacen una copia de RAW en un sitio, JPG en otro. Cada uno lo guarda un poquito como quiere. Yo guardo los RAW en las dos tarjetas, ¿de acuerdo? Una copia en cada una. Y de esa forma, al finalizar la sesión de fotos, ya tengo dos copias de cada una de las fotos, ¿de acuerdo? El tema de la doble ranura para tarjeta SD. Me preguntan a veces si es necesario. Yo no sé si sería un motivo determinante para que yo compre una cámara o no. Quiero decir, no sé si pagaría una pasta o demás, solo por esa característica, ¿no? Que tenga dos ranuras para tarjeta SD. Hay quien te dice que sí y hay quien te dice que no. Mi opinión es útil. Si lo tienes, está genial, ¿de acuerdo? Aprovechalo. Si no lo tienes, bueno, yo nunca, la verdad es que nunca he tenido ningún problema con una tarjeta. Nunca he llegado a casa a descargar las fotos de la tarjeta está corrupta. Hay gente que sí, no sé, no sé si sería motivo determinante para comprarme una cámara, pero desde luego, si lo tienes, aprovechalo. Yo lo aprovecho, vamos, soy un poco maniático con este tema. Y así, de esa forma, lo que os digo, ya cuando termino de hacer las fotos, ya tengo dos copias de cada foto. Las tarjetas que utilizo. Siempre utilizo tarjetas de 32 GB, ¿de acuerdo? Lo primero porque nunca he necesitado más de 32 GB en una sesión de fotos. Hasta ahora, el día que la necesite, pues ya empezaré a comprarme tarjetas más grandes. Y en cualquier caso, siempre llevo en la mochila bastantes tarjetas. Con lo cual, si lleno una, o lleno dos, en este caso, pues se llenarían las dos, ¿no? Pues las cambiaría, pondría otras dos y a correr, no es un problema. No me gusta utilizar tarjetas demasiado grandes porque si luego hubiera algún problema, yo que sé, perdiera la tarjeta, aunque tenga dos copias, por lo que fuera, perdiera, perdería muchas más fotos si fuera una tarjeta de 64 que una de 32. Y luego las compro siempre por pares, ¿vale? Siempre las compro de dos en dos. Y además intento que físicamente sean iguales. Y además sean físicamente diferentes, me refiero a las pegatinitas y demás, la forma de tarjeta evidentemente es la misma, que sean físicamente diferentes del resto de tarjetas que tengo. Porque así las, siempre utilizo las mismas, o intento utilizar siempre los mismos pares juntos. Y me resultó más fácil identificarlas. Podría con un rotulador blanco escribir algo detrás, marcarlas, bueno, hay muchas formas. Pero yo prefiero hacerlo así. Y bueno, siempre intento que cuando salgo a hacer fotos las dos tarjetas estén formateadas y vacías. El siguiente paso es la importación al PC, ¿vale? De las fotos. Yo tengo un MacBook Pro de 2019. Los ordenadores recientes, y la mayor parte de los ordenadores antiguos, se los hemos cambiado nosotros, vienen con discos SSD. Mejoran muchísimo rendimiento, la velocidad de acceso a datos y demás. Pero ¿qué pasa? Que el espacio es más reducido. O te gastas una pasta en el ordenador, normalmente vienen con discos de 256 GB, ahora 512 quizá. Pero no son espacios reducidos para trabajar con foto y vídeo. Entonces, esto te lleva a necesitar discos externos para poder manejarlas. Yo quería un disco externo que me permitiera trabajar con las fotos desde el disco directamente, sin tener que andar moviéndolas al disco interno del portátil, ¿vale? Así que me hice con un disco SSD NVMe M.2, es un formato PCI Express, son unos discos que son pequeñitos, son como una tarjeta de memoria, ¿vale? Tienen unas velocidades de lectura y escritura altísimas, y para ese disco compré una carcasa externa, ¿vale? Que va conectada al PC por una conexión USB 3.1 de segunda generación, de una transferencia de unos 10 GB por segundo. Con esto lo que consigo es tener un disco externo rapidísimo, y que apenas nota diferencia de trabajar con el disco duro interno del portátil, o con el disco externo, ¿de acuerdo? Y es el que utilizo para los archivos con los que estoy trabajando en el momento actual, ¿no? Las fotos que tengo, que estoy editando, o que necesito tener a mano y trabajar con ellas. Lo mismo con los vídeos. En cuanto a la organización, siempre hago lo mismo, las meto en una carpeta que se llama fotos, pictures, y en una carpeta que se llama vídeos, y las organizo por carpetas, por subcarpetas, con la fecha, que suelo poner la fecha al revés, año, mes, día, para que las ordenas alfabéticamente queden ordenadas todas, y en nombre del modelo, del cliente, y el sitio en el que hemos echado las fotos, ¿no? Por lo general, con eso me suele bastar. Con los vídeos un poco lo mismo, fecha y temas sobre el que habla el vídeo, o personas que sean el vídeo, o lo que sea, ¿de acuerdo? Lo organizo de esa forma en una carpeta que se llama vídeos también. Y desde ese, como os digo, desde ese discos sd, trabajo directamente en el PC. Tiene ningún tipo de problema, porque ya os digo, es una velocidad de acceso y de lectura y escritura altísima. Siguiente paso es la primera copia de seguridad. Cuando estoy en casa, todos los días, tengo una copia de seguridad diaria programada en una aplicación que se llama Carbon Copy Cloner, que creo que es exclusiva para Mac. Pero bueno, hay miles de aplicaciones que os pueden servir para hacer esto. Y lo que hace esa aplicación, esa tarea automática, lo que hace es hacer una copia en espejo de las carpetas Pictures y Vídeos de mi disco ssd en otro disco que tengo en casa. Es un disco mecánico ya, en este caso, mucho más grande, de 4 teras. Y ahí dentro tiene una estructura de carpetas basada sobre todo en el año, que es donde voy almacenando por año las fotos, catálogos y demás. Y otra carpeta que se llama Working Files, que son las fotos y los vídeos con los que estoy trabajando en el momento. Y eso me interesa, tenerlos separados hasta que estén terminados de editar ya. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace esa copia de seguridad es una copia espejo de la carpeta de fotos, la carpeta de vídeos del disco ssd en la carpeta Working Files. De esa forma, las fotos y vídeos con los que estoy trabajando habitualmente se sincronizan automáticamente todos los días con el disco de 4 teras. Y después de eso, lo que hago es una copia de seguridad semanal, concretamente los domingos. Lo que tengo es una tarea programada, también, de copia en espejo, del disco de 4 teras, que os acabo de decir, a otro disco de 4 teras que está en un NAS que hice hace tiempo con un ordenador viejo que tenía por casa y en el que mantengo una copia en espejo, como os decía, de ese disco de 4 teras. Y con eso ya tengo al menos dos copias de mis fotos y mis vídeos en dos dispositivos diferentes. Con lo que hemos hecho hasta ahora, ya tendríamos las copias locales listas, ¿vale? Las copias que yo tengo almacenadas en mi despacho, en mi oficina, en mi casa. Pero si alguno habéis estado buscando información, que me imagino que si habéis llegado hasta aquí es que sí, buscando información sobre estrategias de backup y demás, os habéis dado cuenta que la mayor parte de ellas implican tener una copia de los archivos fuera de casa, ¿no? Fuera de la oficina, fuera del sitio, donde están los archivos principales. Mínimo dos localizaciones. Cuando termino de utilizar una sesión, cuando termino de editarla, entregarla, todo, me voy a estar lista y no voy a trabajar más con ella, hago dos cosas. La primera, la muevo a través de Lightroom, que sabéis que se pueden mover carpetas entre discos desde el propio Lightroom, desde el propio catálogo, a través de Lightroom muevo la carpeta del disco SSD a la carpeta correspondiente de su año en el disco de 4TB. ¿De acuerdo? De esa forma lo que hago es, lo que consigo es que en la siguiente copia de seguridad de ese mismo día, o del día siguiente, vamos, la carpeta Working Files se actualice, pues una copia espejo de la otra, con lo cual si elimino esa carpeta de ahí, la voy a eliminar de la carpeta Working Files, y que en la siguiente copia de seguridad semanal se actualice la carpeta del año en el NAS. ¿De acuerdo? Y con eso tendría las fotos guardadas. Y después de eso lo que hago es una exportación de las fotos finales en JPG de alta resolución, y los rows que hayan quedado después de eliminar fotos y con lo que haya quedado de la sesión, y subirlo a una carpeta en Amazon Drive. El inconveniente de esto es que no puedo subir los PSDs, o sea, no puedo subirlos, los PSDs no cuentan como foto, y me ocupan espacio, entonces habría que pagar más almacenamiento. Pero por otro lado, mi experiencia es que pocas veces he necesitado volver a editar un PSD, ¿vale? Una foto en Photoshop. Por lo general, el problema que te puedes encontrar, y por lo que yo almaceno esas fotos, es porque puede ocurrir, por ejemplo, que el cliente te llame y te diga, oye, que es que he perdido las fotos, ¿me las puedes volver a mandar? Bueno, pues las tengo ahí y las envío. Pero pocas veces he tenido que editar, que reeditar fotos, que tenía almacenadas. Y esa sería mi estrategia casi completa, casi completa de trabajo con las fotos. Y digo casi completa porque os estáis preguntando, seguramente alguien se estará preguntando, ¿qué pasa con el catálogo de iRoom? Bueno, pues el catálogo de iRoom no me preocupo demasiado porque lo tengo en el disco interno del PC, del MacBook, porque ese sí que me interesa que tenga la mayor velocidad posible. Y el sitio más rápido de un ordenador ahora mismo es un disco SSD interno, en el caso del Mac especialmente. Y como ese disco se hace una copia por Time Machine diaria, o se hacen varias al día, las hace gestión automáticamente el ordenador, pues me he olvidado de él. Lo único que hago con él es cuando termino con un catálogo, que es a final de año, o la mayor parte de las veces, en mayo o junio del año siguiente, lo muevo a su carpeta, correspondiente del año, en el disco de 4 telas. De esa forma lo tengo actualizado en los otros dos discos y ahí se queda almacenado. ¿Y no lo guardo en la nube? No, porque la verdad es que, como os decía antes, pocas veces tenía que volver a editar una foto y si perdía el catálogo, sería una putada, pero no sería una tragedia. ¿De acuerdo? No sería algo tan grave. Y bueno, criaturas y criaturos, por hoy se ha acabado, no tengo mucho más que contar respecto a este sistema. Es el sistema que a mí me funciona, sé que no es el más eficiente, soy informático, conozco sistemas de backup muy, muy, muy eficientes, pero a mí es el que me funciona. ¿De acuerdo? Y de hecho habrá algunos cambios en un futuro. Probablemente cuando llene estos dos discos que estoy utilizando ahora, tanto el de 4 telas como el del NAS, probablemente el NAS lo sustituya por otro disco. O sea, en vez de utilizar un disco mecánico y un NAS, seguramente utilice dos discos mecánicos que puedo poner en el espejo, que son más manejables, más baratos y ocupan menos espacio. Y tiene la ventaja además de que los puede leer en cualquier dispositivo, cosa que un NAS no puede. Si el disco del NAS, si por lo que se estropea el NAS y tengo que leer ese disco en otro, tiene que ser un NAS del mismo modelo, o sea, con el mismo sistema operativo y demás. De otra forma, un disco externo lo lees en cualquier dispositivo, en cualquier Mac, en cualquier PC, en cualquier sitio, sin ningún tipo de problema. Así que probablemente el siguiente cambio sea ese. Espero que esto que os he contado sirva para al menos coger ideas. No tenéis por qué utilizar la misma estrategia que utilizo yo, pero sí que podéis coger ideas que os puedan funcionar a vosotros para integrar la estrategia de backup, el flujo de almacenamiento, vuestro flujo de trabajo y de edición. Tienes que tenerlo todo bien integrado para que sea hacerlo automáticamente y ya interiorizar el proceso de tal forma que os salga solo. Como siempre, si os ha servido para algo esto, este contenido os ha sido útil, os agradecería que os suscribíais al canal, me dejáis un like, dejáis algún comentario y lo compartáis todo lo que podáis. De esa forma, YouTube lo interpretará como un contenido interesante y se nos enseñará a mucha más gente. Habrá muchos más seguidores del canal y yo estaré muy contento y espero que vosotros también. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, no sé cuándo va a ser, pero habrá más vídeos. ¡Hasta la próxima!